Si mediante la oración Puedes acercarte a Dios fácilmente En todo momento lo tienes Y nunca puedes entender lo que Él quiere Tus pensamientos no son los de Dios Porque Él tiene cosas grandes para ti Ven humillate ante el Creador Y su gloria verá, Él quiere hacerte feliz Señor muéstrame tu camino Seguro yo te seguiré Mil tropiezos en mi vida he tenido Y a tu lado yo los venceré Mil tropiezos en mi vida he tenido Y a tu lado yo los venceré Padre tú conoces mi vida Tú conoces mis debilidades Y es que contigo la vida se puede llevar Contra todos los males De Cristo soy más que vencerlo Y con ello cogeré el camino Porque si a Jesús yo no lo sigo No puedo ver la gloria de Dios Porque si a Jesús yo no lo sigo No puedo ver la gloria de Dios Señor, mi fuerza viene de ti Por eso te alabo con sentimiento Recíbelo Lléname de ti Señor Mi confianza se viste de ti Tú eres Dios, eres mi proveedor Mi alma se goza con tu sentir Mi guerrero y mi salvador Mi libertador al que todo lo puede Hoy me inspiras esta canción Y a mi vida siempre la defiendes Hoy siento la fuerza que llega A mi ser con todo tu amor Con Cristo yo pude vencer Ya no hay tristeza ni dolor Con Cristo yo pude vencer Ya no hay tristeza ni dolor Eres la luz que me ilumina Eres la luz que me ilumina Eres el aire el cual respiro Ahora veo más bella la vida Porque si mi Señor no tiene sentido De Cristo soy más que vencedor Y con Él yo cogeré el camino Porque si a Jesús yo no lo sigo No puedo ver la gloria de Dios Porque si a Jesús yo no lo sigo No puedo ver la gloria de Dios Música Música Música